En su lugar viviría sin dormir y apostaría siempre a quien pierde Cada lugar en que estuve sería canción para mentirte si me preguntas Podría mirar hacia otra dirección pero creo saber lo que ocurre No necesito entrar para confirmar que mi presencia no es bienvenida Piden, piden más de lo que hay aunque no haga falta Piden, piden más de lo que hay aunque no haga falta Llega ya si buscas algo en mí que no te pueda dar Si al final somos como mentiras cuando hay que hablar Música Llega ya si buscas algo en mí que no te pueda dar Si al final somos como mentiras cuando hay que hablar Música 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 Música